Gracias por ver el video. Una experta en el uso, manejo y además en la defensa de la Amazonía. Soyla es una mujer quichua, defensora de la naturaleza, líder indígena con una gran trayectoria anti-extractiva en el país. Y una mujer curadora, una gran conocedora de plantas. También es importante decir que durante el tiempo del COVID jugó un papel muy importante en el tratamiento de esta enfermedad en sus comunidades, dando respuesta a este problema que el Estado estaba en total incapacidad de poder hacerlo. Bueno, sin más voy a darle la palabra a Soyla. Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer por la invitación de que me han hecho la compañera Patricia, Karin, Malu, Lennar. También Ivonne Ramos, que es de las Mujeres Saramanta-Barnicona. Nosotros somos colectivo de mujeres Saramanta-Barnicona, que se llama Mujer Maíz. ¿No? Entonces yo les agradezco y me da gusto estar aquí. Les presento, presentarán primeramente mi nombre es Sheila Castillo. Soy de comunidad muy lejos, que se llama Teresa Mama. Mi padre es Achuar y mi madre es Quichua. Soy ex dirigente de la Organización Pueblos Indígenas de Paz de Azar, que cuando inició en el año 1096 fue dirigente. En el año 2015 fue vicepresidente del Parlamento de la Confeñe y sigo siendo también parte de la colectiva Mujeres Amazónicas, tanto de las Saramanta-Barnicona. Nuestra lucha es por nuestra naturaleza, por nuestro territorio. Nosotros tenemos un territorio inmensa que abarca más de un millón de hectáreas. ¿Por qué defendemos la selva? Porque nosotros vivimos de la selva. La selva para nosotros es un mercado. Que donde está medicina, farmacia, donde están las frutas naturales, donde están las maderas, maderables, como para poder hacer canoa, batea, donde vamos a hacer chicha, ¿no? Y donde deseamos hacer esos mocos, ¿no? Donde hacemos remo, ¿no? Lo mismo es para, tenemos bijucos, que para tejer canastos, ¿no? Para donde cargamos las mujeres yucan. ¿Dónde están los hurcos, donde están las lagunas, donde están los pantanos, ¿no? Donde hay lagunas existen, tiene su poder. Donde están los árboles poderosos, que como, como dijimos, el, el donde está el supay, se llama ilaruya. Y lo mismo el aruya y el aruiki, también es medicina. ¿Dónde está el chuputu aruya, que es como una casa muy grande? Ahí está el supay que dijimos, donde está la mazangarona. ¿Dónde está, que decimos, paso supay warme, ¿no? Todo eso existe en la selva, tanto en la, en el pantano, y tanto en laguna, y tanto en el hurco, y tanto en el hueco. Nosotros decimos hukto, ¿no? Supaytiana hukto. Y entonces, por eso razón se defiende la selva, porque la selva es viva. La selva es causaxacha, le decimos causaxacha, que es selva viviente. Ahí tenemos plantas medicinales. Antiguamente nosotros no teníamos farmacia, no teníamos medicinas occidentales que no existían. Antes no hubo cano a motor, no hubo avión. Nosotros curábamos, como nuestros plantas, cuando mordían culebra, ¿no? Cuando se quebraban, ¿con qué curábamos? Cuando de repente se, se quebraban, ¿no? Cayendo, o qué sé. Había plantas, plantas curativas. Ahora solo está, esto, toda esa planta nos dejaron. Y nos comenzaron a utilizar farmacéutica, que ya es, como decir, occidental, nos dejaron, ¿no? La farmacia, bueno, en fin. Nos, teniendo tantos conocimientos, tantas plantas que existen en las selvas, para curar diarrea, para curar fiebre, para curar dolor de estómago, para curar hipatitis, para curar diabetes, para curar úlceras, ¿no? Todo ese conocimiento, teniendo en la maravilla y en la selva, estamos ocupando más bien de la farmacia. Ahora, esta vez con la experiencia de por la pandemia, nos comenzado, otra vez, utilizar nuestras plantas, conocer nuestras plantas. Los mayores conocen sus poderes, que, bueno, decimos nosotros, el yacha y el shaman, ¿verdad? Existe shaman, hay de bueno, también shaman malos, ¿no? Que hacen malos y bienes. Es como los doctores, a veces nos matan, nos curan, ¿no? Así mismo, ya. Entonces, ¿qué dan poder? Primeramente, para ser shaman, tiene que ayunar. Muchas veces ahora los jóvenes han dejado para poder, para que puedan aprender el shaman. Antes había un mundo de shamanes, pero buenos, poderosos, como sabemos ser bancos. Ahora, desgraciadamente, los jóvenes se dejan otra cosa y no quieren aprender, porque tienen miedo de ayunar. Cuando uno quiere ser el, quiere ser el shaman, tiene que ayunar un mes, solamente con platanito asado, comes, sin sal, sin ají. Tienes que estar echado, solo tomando ayahuasca y tabaco. A veces las mamás ayunan, pero ponen el poder en el ser. Entonces, los guaguas crecen, como ya, sabiendo, ya cuando sean grandes, su edad, ya comienzan a tomar ayahuasca, porque las mamás ayunan, ¿no? Y los jóvenes ya comienzan a poder. Y el ayahuasca es poderoso, porque ayahuasca es lo que da visión, conocimiento y aprendizaje. El tabaco, el tabaquero, es lo que toma el tabaco por la nariz y por la boca. ¿No? Eso tiene que aguantar. Si eso lo aguantamos, no somos nariz. Cuando, ¿qué es cuando? Cuando es lo que da para ver visión, para ver energía, para ver el cuerpo de uno. ¿Cuándo yo voy a morir? ¿Cuándo va a morir ese señor? O voy a parar, es como adivinar, ¿no? Adivinar, tomando ayahuasca. Si alguien robó tu plata, quiero ver yo, ¿quién me robó? Él, el, el guando va, cuando ya estás chomado, ya, ya tomas eso, entonces va jalando. Hacer ver, aquí está. Él robó. Ese es el visión. Ese es el, pero eso también hay que conocer qué guando vas a tomar. No vas a tomar guando que está cualquiera. Hay uno que es de, que decimos yaku guando y opina guando. Entonces el opina guando es, es la que hace ver. El yaku guando solo te va llevando al río, al río puedes ir morir, ¿no? Entonces hay que saber tomar. Hay otros guando que sí, solamente tienen, pero sus espíritus sirven para poner cuando está en chozones, se amara. Para todo sirve el guando. Cuando tú te hinchas la, el, los, los pies, los manos, la cara o lo que sea que se, a veces lo decimos el, amaronsitashica, eso, cura, ¿no? Eso, se amara con eso. O tienes mucho fuerte dolor, amaras y te chupa, ¿ya? Ese es el guando. El guando es mucho cuidado. Pero si tú no lo haces, te puedes volver medio loquita, ¿no? Tienes que ayunar. Si guando tomas, es lo más pecado que existe. Yo les digo, porque así es el conocimiento. Porque mi padre dice, tienen que tomar siete veces el guando. Porque eso tienes que ayunar, tienes que comer sin sal, sin ajeno. No es de qué comer. Si después tú te chomas, te estás avariando o vuelves otra persona. Por eso con mucho cuidado tiene que tomar, no es cualquiera que puede tomar guando. Después también de ganas, hablando huevados. Entonces, eso, no. Eso, por eso yo respeto. Toma mayores que tomen que tienen que ayunar. Si te vas a donde, así es, el guando. El jae y hable de eso. ¿Qué es el guayusa? Guayusa da fuerza, energía. Guayusa se levanta y se toma a las tres de la mañana, cuatro de la mañana. Antiguamente los abuelos tomaban para dar consejo a los jóvenes. Tomando guayusa daban consejo a los jóvenes. ¿Cómo tienen que casar? Cuando tú tengas mujer, ¿cómo tienes que mantener? ¿Qué trabajo tienes que hacer? Eso, consejo. No, entonces era guayusa, conversaban. Antigua, cuentos, todo eso se conversaba en guayusa. ¿No? El trabajo, lo que van a hacer, qué van a ir, a dónde van a ir. O las personas que van a ir al monte, toman guayusa. Se van a casar. Las mujeres amanecen tomando. Pero no se hace pasar. Oye, hace un chiste. Yo a veces me, a veces no se da por conocer. Ahora toman con azúcar, guay. Es como ser que es una burla. Antiguamente se tomaba sin azúcar, se tomaba aire y mate. Y después se sacaba todo para que le limpie. Así era. Así, así eran mis abuelos. Entonces, ya. Este es el guayusa. El tabaco, ya les dije, ¿no? Que tiene que, a veces también tabaco se llaman para castigo. Cuando no obedecían, me castigaban a los huevos. Si lloraban mucho, nosotros éramos, tal vez, una bestia, ¿no? Antes. Porque, en realidad, porque en verdad a los niños, así jóvenes, como de la niña y más pequeños, ponemos en los ojos, el guano, digamos, el tabaco, y se hacían fuertes. Y si es que coge, tiene gripe, nos ponemos por nariz y eso curado, ¿no? Sí cura el tabaco. Por ejemplo, yo de mañana dije, voy a remujar y voy a ponerme en la nariz, pero no cumplimos. ¿Por qué? Porque es bueno para limpiar lo que tenemos, mucusidad en la nariz. Es muy bueno el tabaco. ¿Te pasa? Y las, sí, y cómo te diría, bueno, ya dije, ¿no? Cómo son las selvas, ¿no? Tiene todo eso y también tienes frutales, también tiene artesanía, también tiene medicinas, también tiene bifocos, también tiene, todo material existe en las selvas. Cuando uno se conoce de las selvas, es, yo sé decir, las selvas, de las selvas somos ricas. Aunque no somos, económicamente no somos ricas, pero en la selva, en el territorio somos ricas. El río, tomamos chicha, por eso definimos, en río, ¿qué hay? Bua, hay sumiruma, rumi dijimos, ¿no? Piedra, que se llama ya curuna, ¿ya? Esa decimos sumiruna, porque las que saben, los chamanes, ¿no? Los guiachos. Y yo viví conociendo esas plantas cuando mi madre, que era para bichos, cuando nosotros no teníamos farmacia, tomábamos esa, que dice, el avique, y daba medida, ¿no? El, y se brotaba el bicho, esa era para botar el bicho. Entonces no teníamos necesidad para ir y comprar en la farmacia, porque nunca conocemos. Yo, a ver, yo conocí acá la ciudad cuando yo estuve 18 años, cuando comenzó la organización de pueblos indígenas con piñe y con nadie. Yo salí en esa marcha. Soy la primera como criola con piñe y como criola con nadie. Entonces, por eso yo digo, porque mi madre nos curaba así, cuando nos rompíamos las cabezas, a veces nos cae el paro. Entonces, se llama paquipanga. Ese paquipanga es para curar, y si cocina, se hace tomada. Y también se amara machucando, ¿no? Y una semana ya te, ya te, ya te samos, la que estás lastimada. Ahora, para la pandemia, ¿qué? Tanta, no sé, yo estaba súper asustada, porque me, venía matando al mundo entero, ¿se acuerdan? Estaban muriendo gente, ricas, no ricas, ¿no? Yo decía, ¿por qué se mueren los ricos? Porque ellos tienen todo, farmacia, medicina, todo, ¿no? Sí, yo estaba asustada, dije yo, ahora es final mío, ¿no? Yo me quedé sentada, porque ya cuando vieron, dijeron, está en Ecuador. Primero me quedé sentada. Y yo dije, escondamos, vámonos a la casa. Mi marido no quiso. Le digo, no, porque por la mamá, que tengo también, tengo que ver a mamá. Si nos vamos, entramos a otro monte, donde no existe. Tal vez nos coja y no sabemos qué hacer. Después pusimos a pensar, y estaba ya bastante contagiados, algunos estaban muriendo, todo eso. Y yo me dije, ahí digo, voy a preparar medicina, a ver qué pasa, así podemos hacer. Porque anteo, a mí, tequiducía, hace más de 50 años atrás, se ha habido. Se ha habido, pero se ha llamado Sipiung. No se sabe hacer, así, ¿no?, la respiración. Entonces, ahí me dicen, ese Sipiung, eso se cura con el jengibre. Entonces, yo puse, así como, primero preparé trago con jengibre. Ahí puse el chuchuazo, que tanto hablan. Chuchuazo es conocido por todo el mundo. Más es chuchuazo que otras plantas. Zaragoza, ¿no? Puse el chayuacara, que decimos, no sé cómo dirán en castellano, pero yo en quechua puedo hacer mil maravillas. Entonces, puse el musuango, uña de gato, Sara Parilla, puse el, lo que decimos, el Sipiungo cara. Todo clase de planta, me metí en una sola botella. Después dije, mis hijos salían a la calle, entonces me van a traer en febrero. Y yo daba, daba aire, tomar, salgan y a ver qué pasa. Porque dicen que hay que poner alcohol en mi mano. A veces de alcohol, pongamos adentro, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso era, entonces yo puse eso. Ya. La gente, nosotros felices, ¿no? ¿Y qué pasa? La sala que no, no, no coge, ¿no? Porque ya escuché al lado, escuché al lado, que está con pandemia, que está pocha justo. Yo tenía ollas cocinadas, toda clase de plantas. Ahí viene mi familia, ya de Teresa Mama, cuando estaba en el cuyo. Me dice, oye, vos no te coge, nosotros nos estamos con pandemia. Y yo digo, ¿por qué me vienen ahora con pandemia en mi casa? Ahora sí, tomen esto, cogen vasos, vasos, vasos. Después me dicen, tú no vas a morir, tú no vas a morir. Tú no vas a morir, nosotros estamos mal. Ninguna persona, ni un fallecido queso. ¿Por qué? Porque yo les dije, tomen esto, tomen esto. Cocinan hojas de agua, pero fuerte, bien concentrada. Entonces, eso era lo que yo. A mí no me cogió, a mí me cogió valiente. Y a lo último, cuando todo, dije que se acabó, no tenía ni una medicina. Ahí me caigo. Y ahí me caigo, decía, pero igual. Y estaba ya medio, medio, pero de ahí mismo, ya a mí me habían hecho mal para que piensen que en pandemia murió la célula. Las maldades también. Y mi padre, gracias a Dios, él sabe tomar ayahuasca, también hace tomar. Gracias, tengo un padre que es actual, sabe él, desde pequeño han enseñado, sí sabe aliviar los dolores. Entonces, mi padre me hizo mucho, le dijo, ¿qué te pasó? Cogió, tomó y me vio. Y me dice, no, no solamente con pandemia, tú estás, porque a vos te quieren verte muerta, aquí te quieren aprovechar. Y la verdad, después me limpió, después yo me hizo, me humillo patallando, me fui a cocinar las plantas. Y ahorita a mí ya se, ya se moría. Él corté, se llama. Cogí, le puse en la olla, le humí con las poderosas hojas que hay para humir. Le humí, aunque sé que desmayaba, pero le humí. Después de eso, limpié con ese que estaba, que te dije ahí con eso. Siguiente, ya estaba. Y así, entonces hay que, que se ve. Ya les voy a leer, ¿qué plantas nos tenemos aquí? Donde comienzo. ¿Ya está el comienzo? Runa caspe, para lograr infertilidad, infertilidad, porque es infertilidad de la pareja antioceptiva, ¿no? ¿Y por qué dicen infertilidad? Porque no se, si tomas Runa caspe, tú no puedes tener hijos, ¿no? Eso es lo que tú haces. Y a eso se puede hacer tomar los mayores para hacer, para tener, para desistir. Runa caspe es para, dice que Runa caspe quiere decir cáscara de persona, ¿no? Así es decir, Runa caspe de persona. Hablo, ¿no? Pero eso se llama eso. Entonces, eso, toman los mayores para ser un poquito más fuerte, ¿no? Ya que no van a tener hijos. Los que van a tener hijos, no pueden tomar eso, ¿ya? Pero sirvió para pandemia esto. Servió esto, para pandemia. Chuchua, ah, ah, zumuruna vique. Gastritis, tratamiento de cáncer. Zumuruna vique. Es más conocido que hay un árbol grande y tú coges el pendiente del dueño, coges y tú tomas, puedes tomar de cerato o si no llenas en botelletas, que tienes para estar tomando un mes. En verdad, el gastritis se hace muy bien. Este es el zumuruna vique. Es toraque, para el tratamiento de los resfriados y bueno para hepatitis. Hepatitis y hígado, a veces nos está podriendo el hígado, ¿no? Entonces, cocinas con todo eso, es muy buena eso. Musuango. Ahora al mundo le conocen a musuango porque ponen en el trago, toman, eso es para tratamiento de reumatismo, ¿no? El dolor de la, dolor del cuerpo también sirvió para pandemia. Ahí dice pandemia porque yo puse eso y tomé eso, ¿no? Cruz caspe, para aliviar dolores de cabeza y cálculos. Cálculo que nosotros a veces dicen que nos crece piedra porque comemos mal alimento, ¿no? Para eso. Dispungokara es muy bueno para la pandemia, para enfermedades que, dolor del cuerpo, fiebre, para todo eso. Dispungokara es un árbol que tiene pepa. Pepa hace una, una grande ahí, ¿no? Entonces, eso es veneno. Vuelta, dicen veneno, vuelta, dicen que otros cocinan, eso es más bueno. Pero solamente para hacer gárgaro, sirve, sirve eso. ¿Ya? Eso sí puede hacer gárgaro cuando tú estás mucho, tú, mucho, tienes mucho clima, entonces has gárgaro. Es muy bueno. Cruz caspe, estamos, les pongo cara, chayuacara, es lo que está teniendo, eso que es para también, para pandemia. Y runa, runduma, runduma es una, una plantita como papita carga. Eso se raya cuando tú tienes dolor de estómago durísimo, rayas y tomas. Es muy bueno eso. Eso también toman cuando van, cuando tienen bebé. Ya cuando tú tienes bebé y ya estás afuera, para que no te haga mucho daño el, el, la que diste el luz, entonces eso se toma. Entonces es muy bueno. Lo mismo hay ajerín. Ajerín hay tres clases, ¿no? Jengibre, digamos. Uno es para tos, otro es para yarrea, otro es para los perritos, para que puedan ser, también, que sepan cazar. Le damos eso, ¿no? Lo mismo es runduma. Hay otro runduma que es para el pelo, para crecimiento del pelo y para tomar el, para aliviar el dolor. Chiricaspe, antiguamente, chiricaspe o ayusa sirvían para ser sasi, para que puedan, los jóvenes puedan cogerse con boduquera, los pájaros, los animales que pueden matar, ¿no? Entonces, eso era para sasi y también sirve para fiebre, cuando da, para gripe, también es muy buena el chiricaspe. Es conocido todos. Cuarta, para fortalecimiento de los jóvenes, ¿no? Si la arulla es para cuando te hinchas, hincha los pies, hincha, cuando cada hinchazón por maldades o por, no sé, por algo, a veces nos hinchan, entonces, hay amaras con eso, te sanas. Si la arulla, el balsarulla, todo eso, ¿no? ¿Y huila? ¿Qué es huila? Huila era para nosotros jabón. Para el pelo. Con eso se baña. Nos bañamos con eso, como champú. Si se machuca, machuca, es un champú, te limpia, bien bonito el pelo. Mira. Era jabón de nosotros, ¿no? Champú de nosotros. Hay mucho. Ah, ese, esta es la, ¿cómo se llama? El, ajos, planta de ajos que tengo ahí, con eso, es la planta, tiene dueño, y por eso, está, que está bastante. Cuando no es, no es sin dueño, no está así, ¿no? Y la, ya, ahí está los, lo que ya expliqué, los ríos, ¿le pasas? Sí, sí, pasas. Hay más de, más de 44 plantas conocidas, y aparte de lo que, es, más fácil. Ayawas, que ya les expliqué, guardo por el fondo, ya te expliqué, tabaco, hay esa ortiga. Ortiga también es para actrices, tenemos ortiga, también para ortigar, cuando te duele el cuerpo, para que pase rápido, ortigamos. Es, pero, bien fuerte, y es muy bueno. Yo tengo sembrado, por eso, cuando a veces me duele, por tanto caminar, me duele el, me ortigo los pies, ya, con eso ya me pasa. También se puede tomar cocina, ¿sí? Eso. Y, uña de gato, que todo el mundo le conoce, se han escuchado, uña de gato. Es muy buena, es para cáncer, ¿no? Y para, también para seda, ¿saben? Seda, no sé qué diablos. Paquipanga, ya les dije, ese, ese paquipanga es muy buena, para quebradura, para hinchazones, para curar también, gastritis, ¿no? Es muy buena, ese paquipanga, es una hojita, que todo el mundo le conoce, a la ver aquí también, no sé si tienen allá. Chuchuazo, que todo el mundo le conoce, bronquite, diarrea, dolores del cuerpo, ¿no? Ajo de monte, ajo de monte, que estoy indicando, que eso es para pandemia, ¿no? Muchos nos ocuparon eso, para la pandemia. Y, maria panga, es tanto para humear, y tanto para amarar, cuando sale chupo, cuando es también para tomar, para, había sido bueno para pandemia, también, maria panga. chiquitarrulla, chiquitarrulla, es una plantita, que eso se ocupa, cuando está su mala garganta, eso también sirve para la pandemia, para hacer la gárgaro, y también tomaron algunos. y también sirve para levantar a la mujer, cuando ya, padre Luz, muchos días ayunan, y muchos días bañan con eso, a la señora, a la que dio luz, con eso, meten, saben, meten por la boca, después bañen con eso, y, para que no tenga aromas, cuando ya esté, ya, ya, ya. Bueno, entonces, tantas plantas que conozco, hay, verbena, y solo le voy a enseñar, verbena, verbena, paparagua, paparagua vique, hoja de matico, hoja de matico, es una planta, que se existe, a todos, o sea, a todos los lugares, también es para la pandemia, chile caspe, ya les dije, la, la fortaleza, la, si la barulla, afecta, afecta, mi milan, ya les dije, hay otro que se llama, es, la que lavábamos, la ropa, la ropa, también la lavamos, antes, no teníamos jabón nosotros, se llama, se, se llama, no sé si me anotaría aquí, sa, 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 no, 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 se lavaba como jabón a la ropa, se lavaba como jabón a la ropa, porque cuando no teníamos jabón, teníamos, de la selva mismo, teníamos, atutara, un milan, teníamos, añango también, auroañango, para que, para que se brille, hormiga, no, se llama, auroañango, eso también se, se lavábamos, cocinando, se lava para que se brille el pelo, entonces, miles de maravillas, existen las plantas curativas, y curativos, tanto de quebradora, diarrea, hepatitis, y, fiebre, malestar del cuerpo, para hacer fuerza, para tener fuerza, somos algún ser, que se llama, caballo casco, eso, no, entonces, todo ese conocimiento, tiene glucía, pero, este conocimiento, a veces, nos están perdiendo, por la pandemia, nuevamente, yo, comencé a preparar, porque nos formamos, mujeres sanadoras, entonces, cada cual, comenzamos a hacer, nuestras plantas, con eso nos jugamos, entonces, ese conocimiento, está aquí, está, no sé cómo está componido, aquí está, cuarenta y cuatro plantas, y, hay más también, sí, hay más también, comestible, plantas de que, plantas también nos comemos, hay algunas plantas, que es comestible, también hay palmas, que comemos, hay gosanos, de la selva, que comemos, ¿no? tantas cosas, que alimentos que hay en la selva, tanto frutales, tanto comestibles, tanto medicinals, y madras, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.